Dios le bendiga queridos amigos de nuestro canal YouTube Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana donde damos gracias a Dios gracias a cada uno de ustedes que tenemos para hoy hoy vamos a lo que es alimentar nuestros peces con nuestro alimento granulado un alimento que es un alimento hormonal todo el que pueda conseguir este alimento le va a servir de mucha ayuda para sus peces ya que tiene unas hormonas muy especiales que ayudan a nuestros peces así que vamos al mar vamos a buscar lo que es el alimento que lo tengo lo que es en un pote plástico para preservar lo de la humedad vamos aquí ahora en esta mesita vamos a taparlo y se lo mostramos a ustedes ahora vamos a buscar donde lo voy a ablandar esta cantina estas dos cucharas y vamos arriba ahora vamos a proceder yo cojo con esta copita mire esta es una copita cojo esta copita llena entonces voy a coger media yo cojo algunas veces dos copitas pero voy a coger media la mitad por ahí pues bien yo uso alimento granulado pero no este tipo de bolitas tan pequeños yo uso una bolita más grande pero hace lo mismo vamos a echar un poquito de agua un poquitico de agua no demasiado este alimento es muy muy duro pero el otro que yo uso granulado se ablanda de una vez pero esto hay que dejarlo un buen un buen tiempo así que yo lo voy a dejar unos cuantos minutos aquí entonces luego regreso en par de minutos bueno vamos a ver si se ablandó el alimento ya que yo le estaba diciendo que un alimento bastante durito porque ya que las bolitas son muy pequeñas parece que donde lo fabrican al ser la bolita pequeña parece que le dan demasiado calor para secarlo y ustedes vieron que lo dejé unos cuantos minutos pero como quiera vamos a apisonarlo con esto lo más que yo pueda que con esto que con esto si me resulta mejor que con la cuchara y así que lo tengo que hacer porque si no lo hago con esto no terminaría hoy pero es un alimento completo yo le dije mire ya yo lo tengo ya listo es un alimento hormonal tanto el de la bolita grande como este es un alimento hormonal o sea ellos lo hacen con esa finalidad ya que en otro video yo estuve hablando acerca de este alimento esto es un alimento que es para calpa o tilapia pero nosotros los criadores lo compramos para echárselo a nuestros peces tropicales que son los peces de adorno aquí están los los gold y yo quiero aquí que voy a levantar a mostrarles estos guppies la parte de los comentarios yo quiero que ustedes me digan vamos a levantar primero de que son estos alevines guppies que usted alcanza a ver allá así que comiencen a comentar de que son esos alevines vamos a eso que usted ve allá de cuáles son esos alevines guppies que yo les mostré vamos a echar un poquito en el comedero yo siempre uso comedero para acostumbrar al pez a venir solamente a ese lugar aquí hay otros alevines estos alevines son los gold estos son los gold que tengo aquí vamos a echarle un poquito en el comedero pues si yo siempre trato de ponerle comedero para que así el alimento no se me desperdicie en el fondo vamos a seguir vamos a seguir en este tanque tengo lo que son unos colas de espada que yo eche ahí vamos a poner esto aquí vamos a echarle un poquito vamos a soltarle ese poquitico y vamos a seguir más para adelante aquí hay unos colas de espada también en esta agua que tengo que cambiar tengo que hacer una limpieza lo que pasa es que en estos días hay escasez de agua en nuestro país aquí son los guppies de la mezcla que están bellísimos en vez de unos cuantos vamos a echarle por el otro lado por aquí ya que son bastantes vamos a echarle aquí estos son unos replatinio de primera que tengo ahí lo tengo ahí en esta en esta poncherita son de primera estos replatinio y lo tengo ahí preservándolo por cualquier cosa que pase con los otros esto que yo le estoy echando ahora estos son los gol los primeros que me parieron tan grandecitos ya estos son los gol más fuertes y lo tengo ahí en esa bañera miren como se ve vamos a seguir echando esto que le voy a echar miren en esta ponchera esto es la cría de la hembra que me parió que es la hembra que Elby me regaló Elby Prisley se me murió la hembra y se me murió el macho pero tengo eso a Levine y estoy esperando que ellos desarrollen a ver qué va a pasar así que en un futuro vamos a ver cómo van a salir ellos vamos a seguir echándolo aquí tengo unos blumos que hembra creo que son tres hembras que hay ahí y la tengo ahí tranquilita así que vamos a seguir aquí aquí era que estaba en los descartes que esta pileta tengo que limpiarla muy pronto vamos a seguir para adelante seguimos por aquí bueno vamos a echarle lo que es aquí a estos guppies que tengo en este envase estos son los replatinios vamos a ver cómo ellos se asoman miren cómo ellos vienen con esa fogosidad o sea que este alimento tiene algo que lo atrae todos los alimentos fabricados tienen que tener un atractivo que llame a los peces no sé qué es lo que le echan que ellos usan pero da muy buen resultado y si yo vengo ahorita quizá no va a haber nada absolutamente nada porque ellos lo devoran en unos cuantos minutos replatinio jóvenes estos son los tucedo blues koi lo eché lo que en esta pecera de cristal mire cómo está la hembra me murió una hembra donde yo la tenía en la bañera me murió una hembra mire cómo ella va inmediatamente mire uno de los machos pero hay un macho de esos oye cómo están los animales mire ese macho vive nadando así como como para arriba no sé a qué se debe no sé a qué se debe que él nave así pero no está enfermo es nada así no sé a qué se debe que él nave alguna vez así para arriba estos son los tucedos koi este es el que tiene la cabecita roja y hay una cola de espada mire 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 viene todo se han procreado ahí o sea no he tenido que sacar los alevines como yo hacía antes porque eso es lo que yo me gusta acostumbrar a los guppies que tanto los padres como los hermanos puedan convivir esta es la pileta donde tengo los replatinio padrote y hay unos con la espada mire por donde está la pileta se ha evaporado se me está filtrando tengo que hacerle un trabajito y tengo que sacar unos cuantos machos de esta pileta mire como se asoman inmediatamente al comedero voy a echar este otro poquito ya que hay demasiado me pasó una tragedia hace unos cuantos días atrás en esta pileta que usted no se imagina una tragedia que yo no lo lamenté porque yo sabía cómo manejar la situación no fue la tragedia del accidente aquel del químico que echaron sino otro que es peor aquí tengo unos blumos que no se ve nada esta agua está verdosa pero ellos se encontrarán con ese alimento en el fondo así que vamos para aquel lugar ahora que es la parte de aquí arriba la pileta que más me gusta vamos arriba mire una de las cosas de esta pileta mire como está todavía la flor de mango una de las cosas que aquí los peces se mantienen vamos a quitar esto una flor de mango ponela aquí oye los peces de aquí arriba no sé a qué se debe como que se mantienen con un brillo más que lo de allá abajo no sé a qué se debe eso si ustedes saben me lo hacen saber por escrito la parte de los comentarios de abajo y me dice jorge es por esto y por esto pero lo de aquí arriba se mantiene más bonito aquí que tengo lo que yo le llamo es lo mejor de lo mejor de los guppies míos o sea que unos guppies de este lugar salen más costosos que los que tengo abajo porque ya estos tienen otro tipo de calidad otro tipo de apertura otro tipo de condición y este guppie que yo tengo aquí sale más costoso vamos a echarle este último chin yo le doy buena alimentación a esto de aquí hay unos colas de espada que lo pronto vamos a subir aquí a sacar todo esto o sea que esto va a ser un desastre ese día que yo subo aquí a sacar y a sacar eso con espada y quise hacer este contenido vamos a ver si agarramos vamos a agarrar aquí miren como agarré tres machos y una hembra esos son jóvenes 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 de esta producción ustedes vieron en el video pasado la hembra que le mostré fue de aquí arriba los machos H&M que le estuve mostrando hace unos cuantos días miren es un camaroncito también fue de aquí arriba los machos H&M que están aquí bellísimos y salen más costosos que los de allá abajo porque los de aquí son jazmón los de allá abajo son delta entonces el pez va de acuerdo a la pureza miren este este es un dumbo mosaico joven como un medio todavía no no ha desarrollado y tiene su cola H&M este dumbo mosaico usted ve que salto era grande era gigante así que Dios le bendiga y no se pierda el próximo contenido